Recorriendo lugares de comida en México Genial, tremendo mercado Me recomendaron este lugar aquí en México, en el Soco Y realmente es increíble Estamos acá, hay de todo, juguetes, juguitos Hay cosas para picar, dulces Pero es fruta Mirá vos, que lindas cosas tenés, te felicito Estamos en el mercado, miren la cebola, los limones Que lindo este mercado, para que conozcan a ustedes en la ciudad Esto es chicharrón, ¿no? Sí, claro ¿Cómo se hace esto? Hay que prepararlo ¿Con cuero de cerdo es? Claro que sí Bien sano, ¿no? Sí, claro Este es el mejor que he comido en toda mi vida